Pero bueno, el chisme se pone bueno y vamos a pasar la página rapidito porque tenemos otro chisme bastante interesante para conocer un poquitico los miedos o quizás cuál es esa persona que consideran más fuerte a algunos de los participantes y a quién les gustaría haber eliminado porque nuestro infi consiguió esa información, véanlo ahí. Vamos a ver. O sea, necesitas que se vaya a Chuy para tú llegar a los 200 mil dólares. No, no necesito que se vaya, me gustaría hacer una final con él. No, la pregunta no fue esa, la pregunta, porque como dices, de hecho la pregunta, ¿con quién quieres llegar a la final? Aquí la pregunta es, ¿quién es tu competidor más fuerte? Ah, sí, ¿quién es conmigo? Y tiene que salir hoy. ¿Para tu beneficio? ¿Para mi beneficio? Para mi beneficio, un competidor muy fuerte, no por mal, sino halagándolo sería Chuy. Bueno, creo que debería salir hoy. Porque pienso que es un obstáculo para yo ganar esa competencia. Siento que Dimonti. Dimonti. En realidad, el día de hoy no quisiera que saliera nadie. Todo el mundo tiene virtudes, tiene cosas. Sin embargo, yo veo a Mamá Pantera muy fuerte. Y pues, no quiero señalar, no quiero señalar, porque, pero yo siento que es una mujer que es muy fuerte y se va a empoderar con el tiempo más todavía. En el camino de los 200 mil dólares, ¿quién crees tú que es tu mayor competidor y debe salir hoy de la isla? Para tú llegar a esa recta final. Mi rival más duro. Hasta ahorita veo a dos personas. Pero no quisiera que se vayan. La persona que me gustaría que se fuera, aunque queriéndolo mucho, es Chuy, porque es un gran competidor. Entonces, sí, me da miedo enfrentarme con él. Que se vaya. No quiero decir que se vaya. Mi rival más duro es, para mí, Adrián. Es que no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas. Es un grupo de gente. Ponme a todos los atletas y sáquenlos de aquí y posiblemente tenga una oportunidad. Wow, tremenda pregunta. Bueno, después de tres semanas acá en Turquía, ¿qué competidor eliminaría? Porque lo siento que es mi gran rival a vencer. Está entre tres personas. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que Chuy. La admiro, la amo y la respeto, pero es la competencia número uno para todas. Y si dicen que no es, mienten. Alba, ella es top competitor. El común denominador de la competencia. Chuy, Adrián. Pero Chuy más. Sí, Chuy lo mencionaron más. Incluso más de otro. O sea, de su equipo, casi que todos. Saben, a mí que no me gusta esa gente que se las tira de zambuda. Puede decir que no, no, tenía que decir un nombre, es un juego, el caso hipotético. Dino, hombre, dino, hombre. Sí, 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 no. A ver, la realidad es que si hay competidores, o sea, no estoy señalando a nadie, si hay competidores fuertes y es esa persona. Por ejemplo, cuando yo estaba en Hexatlón, yo sabía que mi rival iba a ser vida. Y efectivamente ganó la competencia. O sea, y no está mal decirlo. O sea, es que no están diciendo como, ¿quién quieres que se ahogue en el infierno? Estamos preguntando quién es su competidor. Dígalo. Pero es que cuando se pone con... Ay, no, pero no quiero que se ofendan. No, no, no. Hay que ser políticamente correctos. Pero bueno, sí. Los que están ahí entre el ojo del huracán, Chuy, Adrián, yo me atrevo a decir que otro que agregaría a la lista es Sebastián. Yo también, fue lo que te está diciendo. Yo creo que Sebastián, esos son los tres competidores más fuertes. Comenten ustedes ahí. Y para ustedes, uno. Y yo quiero saber, uno. ¿Cuál es el competidor más fuerte para ustedes? Pero quiero saber cuál es la mujer más fuerte que ven en este punto de la competencia. Porque siento que han destacado mucho los hombres, pero quiero saber qué mujer ustedes consideran que es la más fuerte de la competencia. No es que hayan destacado más, es que siempre los quieren poner en el que responsabilizar. Porque yo he visto, por decir, mamá Pantera lo ha hecho increíble, he visto a una Natalia. O sea, hasta lo mismo a Samira. Es que si Samira no se enfocara tanto en el problema, le diría mejor. No, pero yo diría que Natalia es la competidora más fuerte mujer ahorita. Sí, pero eso le mete, le mete, le mete. Como dice Arcángel, papi, yo le meto. Está ahí le mete. Gracias por ver el video.